La Universidad Nacional de Altiplano Profesor Paulino, buenas tardes, estamos en directo para todas las multiplataformas de la República. ¿Cómo es que deciden encaminar el desarrollo de este convenio? Y por favor explíquenoslo, que no se trata de uno, se trata de dos convenios. Sí, la Universidad Nacional de Altiplano ha suscrito convenios muy importantes con las principales universidades del Perú y las principales universidades del mundo con la finalidad de lograr la acreditación y también la mejora de la formación profesional y promover la investigación científica multidisciplinaria. En ese sentido, el día de ayer, lunes 27 de marzo, la Universidad Nacional ha dado el inicio del año académico 2023-1 con la visita del señor rector de la Universidad Nacional de Ingeniería, el doctor Pablo Alfonso López Chao. Allí suscribimos un importante convenio para elaborar proyectos de investigación para la fabricación de baterías eléctricos, para vehículos eléctricos, para computadoras portátiles, dando uso de esta reserva del litio, del mineral que cuenta la región de Puno. Y también se ha suscrito un convenio con la municipalidad de Corán y Carabaya, este convenio a fin de que podamos viabilizar la fabricación de baterías de litio para carros eléctricos como una propuesta de la Universidad Nacional del Altiplano y también que esta reserva minera quede para la comunidad que beneficie, beneficie a la región de Puno, beneficie al pueblo del peruano y no beneficie a otros países como está ocurriendo con el tema del gas o la energía eléctrica. Ahora, hay una inquietud. Entiendo que el convenio básicamente en esencia dice para desarrollar uso de litio, ¿no es cierto? Es en términos técnicos. ¿De dónde van a sacar la materia prima? Tomando en cuenta de que el litio hallado en Carabaya todavía está en una etapa de exploración. Ya los representantes de la empresa minera Yellow Cake que tiene la concesión han dicho que hay reservas significativas, pero que todavía no hay ley para su aprovechamiento. Bueno, el convenio que hemos firmado con la Universidad de la Uni es para desarrollar proyectos de investigación mancunada para la fabricación de baterías de litio. Y en ese sentido, y adicionalmente hemos firmado otro convenio con la Municipalidad Distrital de Corani, Carabaya a fin de viabilizar este yacimiento minero, el litio, que está en esa zona de Macusani, Corani y Carabaya y conversando con los representantes de la comunidad. De ahí que, como Universidad Nacional de la Uni, nosotros vamos a propiciar la capacitación, la asistencia técnica y la especialización de los profesionales para que puedan explorar y este mineral beneficie a la comunidad, beneficie a Puno y beneficie al Perú, decía, y no ocurra como las otras empresas mineras que extraen mineral y se lo llevan en beneficio de las transnacionales. Perfecto, pero hay un detalle. La Universidad Nacional de Ingeniería va a poner, entiendo, sus técnicos, ¿no es cierto?, en este convenio y el Municipalidad Distrital de Corani va a hacer que, digamos, la ejecución de este convenio, digamos, suponga que se puedan trasladar a la zona. Pero, repito, el litio todavía está en exploración. ¿Cómo harían para la materia prima? Sí, nosotros vamos a hacer, digamos, la visita en sitio a la zona de Macusani, Corani y Carabaya. Ya tenemos que reunir con los mismos comuneros, porque la Universidad Nacional de Latinoamérica es una universidad que está al servicio de la educación de los hijos del pueblo de la región de Puno. Lo que estamos haciendo es hacer trabajo en alianza estratégica con las Universidades Nacionales de Ingeniería para viabilizar la asistencia técnica, la capacitación en este tema del litio. ¿Para cuándo se prevé tener los primeros resultados? Porque este convenio tiene una duración de cuatro años. Lo primero que vamos a hacer es un diagnóstico para la elaboración de los proyectos de investigación mancomunada entre la Universidad Nacional del Altiplano, la Universidad Nacional de Ingeniería, en coordinación directa con los representantes del Distrito de Corani. Ahora, ¿cuál sería, a través de estos proyectos de investigación, a través de qué carreras profesionales se encaminarían? Bueno, la Universidad Nacional de Latinoamérica no tiene profesionales capacitados, así como la Universidad de Ingeniería de Lima. Vamos a promover que estas dos universidades pongan sus mejores técnicos. que tenemos nosotros en Puno, profesionales de ingeniería de minas, tenemos profesionales de ingeniería de metalurgia, ingeniería geológica, ingeniería química, ¿no? Tenemos profesionales que tienen que ver para priorizar este yacimiento muy importante minero que es el litio. Ahora, ¿desde la universidad qué se podría decir? ¿Hay alguna experiencia particular con otros recursos mineros? Sí, nosotros en la pasantía de docentes, nuestros docentes de la Universidad Nacional del Plano han salido a otras universidades del mundo. Por ejemplo, estaban en Bolivia, allí como están industrializando este recurso muy importante, el litio, como también a otras universidades del mundo donde son pioneros en el tema del litio. Entonces, lo que queremos es traer esa experiencia, trasladar al Perú, y empezar no solo en materia prima, los recursos naturales, el litio, sino empezar con la industrialización, pero con los profesionales peruanos, con los profesionales puneños. Cuando hablas de industrialización, ¿sería una industrialización de modo experimental? Porque actualmente, digamos, el Estado como estructura, digamos, no hace inversión en industrialización. Es que hemos ganado una experiencia con la construcción del parque científico-tecnológico, con las universidades de Europa o las mejores universidades de América Latina, que están en el ranking del top de universidades. Entonces, ellos tienen laboratorios certificados internacionalmente. Y la Universidad Nacional del Plano, recientemente, el año pasado, ha aprobado la ley de creación, construcción e implementación del parque científico-tecnológico. Y allí estamos viabilizando laboratorios de gran magnitud, no solo para la aplicación práctica de los estudiantes universitarios en la formación profesional, sino que estos laboratorios sirvan justamente para promover la industria en la región de Puno. Entonces, tenemos proyectos perfiles avanzados. Y seguramente, con esta iniciativa del convenio, vamos a lograr el financiamiento y lo vamos a implementar estos laboratorios que van a permitir justamente la industrialización de los recursos naturales en la región Puno. Perfecto. Bien, muchísimas gracias. Bien, amigos, ha estado con nosotros el rector de la Universidad Nacional del Antiplano, el profesor Paulino Machacari, dándonos su cuenta sobre este convenio suscrito entre la Universidad Nacional de Ingeniería y el municipio distrital de Corani. En dicha jurisdicción, ubicado en la provincia de Carabaya, se ubica los yacimientos de litio que están concesionados a la empresa Yellow Cake, que en estos momentos desarrolla trabajos de exploración. Pero también la Universidad Nacional de Ingeniería se compromete a poner técnicos para desarrollar tecnologías a base del uso de litios. Y como nos lo acaba de precisar el rector de la Universidad Nacional del Antiplano, el propósito es fabricar baterías de litio. Bien, Luis Juan Fernández, informado para todas las multiplataformas de la República.